Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Entrevista Río Negro, un espacio dedicado a resaltar la labor de los personajes más representativos e influyentes de nuestra región. Estamos bajo la dirección de Oscar Noguera, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos originando desde las instalaciones de la clínica Sommer en Río Negro y nos encontramos en este momento acompañados del señor Ramiro Posada Gudelo, quien es el gerente de esta entidad de la clínica Sommer acá en nuestra ciudad de Río Negro. Señor Ramiro Posada, buenas tardes, bienvenido a Entrevista Río Negro. Buenas tardes. Muy bien, lo hemos querido invitar a usted precisamente, doctor Ramiro, porque usted es quien tiene todo el conocimiento para hablar acerca de la clínica Sommer, de cómo ha sido toda esta evolución de todos estos años y precisamente también de temas importantes que son referentes hacia la comunidad de Río Negro. Voy a iniciar preguntándole, ¿hace cuánto tiempo existe la clínica Sommer? Háblenos un poco de la historia y por supuesto también de cómo ha sido toda esa evolución durante todos estos años, doctor Ramiro. Bueno, la clínica Sommer existe hace 30 años en el municipio de Río Negro. Fue fundada por 18 médicos especialistas que trabajaron en el hospital regional en la calle de la Convención, alquilaron una casa antigua y operaron alrededor de 14 años. Hace 16 años compraron este lote donde estamos hoy y construyeron estas instalaciones que son casi 23 mil metros dedicados a la parte clínica. Hoy contamos con más de 200 especialistas y más de 70 servicios. ¿Cómo ha sido precisamente esa evolución en cuanto a logros representativos, significativos que ha alcanzado la clínica en estos 30 años, señor Ramiro? Bueno, déjeme le hago un recuento. Hace más o menos unos 8 años la ley clínica dio un giro importante, donde mediante una consulta a la comunidad en los focus groups que hicimos de los diferentes segmentos de mercado, pudimos captar cuáles eran las necesidades de la comunidad, o sea, qué esperaba de una clínica en el oriente antioqueño y enfocamos nuestros esfuerzos a construir una clínica integral para evitar que los usuarios bajaran a Medellín y fueran a otros municipios con servicios que no se prestaban en la zona. Desde ese momento hasta hoy construimos una clínica en los últimos 8 años de alta complejidad, una de las clínicas más integrales de Antioquia, ocupa más o menos el séptimo puesto en las clínicas en tamaño y es una de las más integrales. Prestamos básicamente todos los servicios, unos servicios fundamentales para la zona como maternidad y alto riesgo, que no existe, o sea, somos la segunda institución en Antioquia con mayor nivel de complejidad en maternas, tenemos oncología integral, también muy pocos saben que esta institución, son tres instituciones en Antioquia que manejan este tema, Pablo, tomó en Américas y nosotros como integralidad en oncología, un paciente que entra a SOMER no tiene que salir, cardiovascular, en la parte cardiovascular tenemos un aliado que es SOMER INCARE que maneja todo el aspecto cardiovascular, igual a la clínica BID en Medellín, en neurología y neurocirugía manejamos toda la gama de procedimientos y atenciones y tenemos subespecialidades, casi todas las subespecialidades, otorrino, endocrino, neurologías, todas, aquí podemos, el usuario del oriente tuequeño con SOMER puede estar tranquilo en términos de atención integral. Sí señor. Doctor Ramiro, exactamente qué logros, qué logros ha alcanzado, es decir, qué reconocimientos le han entregado a la clínica por su excelente labor o en un momento determinado, qué logros, qué reconocimientos ha obtenido la clínica SOMER. En el tema social y ambiental hemos obtenido por cuatro años consecutivos el premio al líder Progresa en la región, el año pasado nos fue entregado en tema de calidad el mejor laboratorio a nivel de Antioquia y en estos ocho años varios premios que me escapan en este momento por unidades de servicio, pero el gran logro y el más complejo de una clínica es la obtención de la integralidad, como te decía, eso suena muy tonto pero pues muy especializado, pero tú estar tranquilo de que entras a una institución y no te tienen que remitir porque hay encuentros todo, eso es bastante complejo. Yo quiero que toquemos tres puntos que son fundamentales, doctor Ramiro, y es hablar un poco acerca de la parte del servicio de urgencias, hablar de la parte de hospitalización y de las dependencias especiales que tiene la clínica SOMER, por ejemplo, como lo es el caso de la unidad renal, cardiología. Háblenos un poco a la comunidad acerca de estas dependencias que precisamente están dentro de la clínica SOMER, señor Ramiro. Aquí manejamos unas urgencias de más de 60 sitios, una de las más grandes de Antioquia, con cinco urgencias diferentes, una urgencia de trauma, una urgencia rápida, una urgencia de especiales de ARL, una urgencia de posis subsidiado, una urgencia de maternas y una urgencia pediátrica. Tenemos urgentólogos todos los días de la semana, un grupo de urgentólogos y alrededor de 26 médicos generales. Esto es casi una empresa dentro de la empresa. Esa es la puerta de entrada SOMER, por referencia recibimos más de 35 pacientes diarios y el resto entra por urgencias. Pero tenemos unidades especializadas como es Alianza con Fresenius, donde manejamos más de 150 enfermos renales que hasta hace unos nueve años tenían que bajar diariamente o dos o tres veces a la semana a Medellín a dializarse. Manejamos una unidad de oncología con quimioterapia, radioterapia, brachiterapia, trasplante de médula ósea o un piso de hematología, donde ya estos pacientes, un paciente de radioterapia puede ir hasta 21 días seguidos a su institución, tiene que ir hasta 21 días seguidos a su institución. O sea, es un drama un paciente de Sonsón, de Argelia, bajar a Medellín a una institución 21 días seguidos. Sale más costoso el transporte que el tratamiento. En quimioterapia igual. O sea, esos servicios que fueron los que montamos el año pasado como unidad funcional de cáncer, le van a dar una gran tranquilidad y confort a la comunidad del oriente antioqueño. En materia de hospitalización, ¿qué le podría pasar? Tenemos en este momento 240 camas en hospitalización. Tenemos unidades de cuidado intensivo, unidad de cuidado intermedio, unidad de aro o de maternas de alto riesgo obstétrico y más de 130 camas individuales para el manejo de pacientes de alta complejidad. Son seis pisos de hospitalización en la clínica. La parte de cardiología es bien importante. Cardiología. Tenemos una unidad de cardiología completa. Desde, hacemos alrededor de 18 cirugías de corazón abierto mensuales. ¿18? 18. Somos más o menos la cuarta en Antioquia. Hacemos todo en cardiología, electrofisiología, hemodinamia, neurointervencionismo, ecografías, todas las ayudas diagnósticas, excepto trasplante de corazón y cirugía de neonatos. Estamos en esos proyectos de montaje. ¿Qué otras unidades podemos hablar? Estamos montando, por necesidad también de la comunidad, las unidades ambulatorias. Entonces, el año pasado montamos una unidad diagnóstica completa de oftalmología. Aquí hacemos TAC, tenemos paquímetro, campímetro, regla biométrica, las cirugías de láser convencionales y faco-emulsificación. Tenemos una unidad de otorrino con ayudas diagnósticas. Tenemos una unidad de neumología, donde hacemos todas las ayudas diagnósticas pulmonares. En la parte infantil, es decir, hablemos de la parte con los niños, ¿qué tiene para ofrecerle la clínica SOMER a los pequeños de Río Negro y del Oriente Antioqueno? Entonces, partamos desde el binobio madre-hijo. Tenemos toda la obstetricia compleja y una UCI neonatal con 26 camas a 10 pasos del quirófano, por si hay una complicación quirúrgica, inmediatamente hay un neonatólogo recibiendo al niño. Un piso de obstetricia con más de 7 obstetras, con maternidad de alto riesgo. Una UCI y UCI con una médica especialista en UCI, intensivista obstétrica, la única en Oriente Antioqueño. Y tenemos cirugía infantil 24 horas. Son muy pocas clínicas de Antioquia lo tienen. Y también es importante hablar de la parte de cuidados intensivos, ¿cómo está constituido esa parte acá en la clínica SOMER? Cuidados intensivos, tenemos un especialista en cuidado intensivo, un neumólogo intensivista, o sea, especialista en la vía aérea de 25 años de experiencia. Tenemos esta otra intensivista en la parte obstétrica y tenemos una unidad de 30 UCI cardiovasculares y otra de 13 UCI generales. Muy bien, estamos con el doctor Ramiro Posada Gudelo, él es el gerente de la clínica SOMER acá en la ciudad de Río Negro. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no se me desconecten, porque después de comerciales vamos a tocar temas importantísimos para toda la comunidad en general de la ciudad de Río Negro. Ya volvemos. Gracias por ver el video. Acuario Televisión, el canal de la gente. Muy bien, continuamos en entrevista a Río Negro, hoy originando desde las oficinas de la clínica SOMER acá en la región y estamos acompañados del señor Ramiro Posada Gudelo, quien nos ha abierto esta oficina muy especialmente y nos ha recibido para concedernos esta entrevista. Continuamos, señor Ramiro, y quiero que toquemos un tema que es fundamental hacia la comunidad de Río Negro, creo que es sumamente importante. Sabemos, conocemos que la clínica SOMER es excelente en infraestructura, tiene una excelente atención, tiene un gran servicio. Sin embargo, algunas personas se atreven a afirmar que precisamente en algunos casos por negligencia quizás de los médicos, por una mala atención, en algún momento han fallecido personas en las cuales se ven o se han visto expuestas a una mala atención y precisamente por esa razón han fallecido. ¿Qué opinión le merece a usted estas declaraciones de las personas de Río Negro? ¿Usted cree que a qué responde esta situación, estos comentarios que precisamente se han venido originando desde quizás desde los inicios de la clínica? ¿Usted cree que esto a qué responde, doctor Ramiro? Bueno, a ver, miremos el contexto en el que estamos. Estamos en un pueblo de 110.000, 115.000 habitantes. Sí. Y esta clínica atiende al año alrededor de 300.000 usuarios. Sí. Todos 23 municipios del oriente antioqueño. Traemos pacientes de Bogotá, de los Santanderes, del norte, de la costa, de muchas regiones del país para cirugías de alta complejidad. Sí, señor. Nuestra razón de ser es salvar la vida de los pacientes y el cuidado del paciente. O sea, nuestro foco es ese, pero también hemos, por solicitud de los usuarios, incrementado nuestro nivel de complejidad. Cuando incrementa el nivel de complejidad, pues estamos trayendo pacientes cada vez más enfermos que no pueden atender en los hospitales de la zona y muchas veces ni siquiera en Medellín. Hoy tenemos maternas aquí con leucemia. Sí. Eso solamente lo pueden atender dos hospitales en Antioquia. Este es uno de esos hospitales. Entonces, el riesgo que tiene de sobrevivencia ciertas enfermedades es muy bajo. Un cáncer es una enfermedad agresiva, una cirugía de neurocompleja. Tiene un nivel de sobrevivencia bajo. Pero el foco de esta clínica y pueden estar tranquilos es siempre trabajar en la calidad de los servicios. O sea, no escatima en eso. Y hemos creado una universidad virtual hoy en Sommer que no solamente capacita a nuestros 1.200 empleados adentro, sino que capacitamos 500 empleados de los 23 municipios de la Unión de Antioquia. O sea, hay una alianza con cada uno de los hospitales de primer nivel y cada mes hacemos cursos virtuales para capacitar a todos esos empleados. Sí. Pero, ¿qué hacen los médicos en el contexto al reunirse con usted o con los directivos de la clínica Sommer? Es decir, ¿tocan estos temas, se les dice a ellos que haya un mayor compromiso con los enfermos, con los pacientes que llegan quizás en un estado bastante complejo? ¿Cómo se maneja esa parte con los médicos? Cuando la clínica pasa de ciertos niveles de complejidad, ya el manejo de los pacientes es un staff médico. Las maternas, que te digo, de leucemia, la manejan más de seis subespecialistas. No especialistas, subespecialistas. O sea, son grupos interdisciplinarios manejando a los pacientes. Entonces, los eventos adversos que se pueden provocar son manejados por médicos de altísimo nivel de capacitación que trabajan en las instituciones más importantes de Antioquia, no solamente aquí. Un subespecialista trabaja en cuatro o cinco instituciones. Es cierto. Sommer es una de ellas. A ver, es un drama. Cada que hay un fallecimiento en la clínica es un drama tanto para nosotros como para la familia. Los tratamos de apoyar en todo lo que podemos y estamos abiertos a cualquier sugerencia de la comunidad o de las familias. Pero nuestro foco es calidad. Es enfocarnos en esos grupos interdisciplinarios que trabajan en pro de la salud de los pacientes. En salvar vidas y tener una buena atención con los usuarios. De hecho, pues, hay personajes como el caso del expresidente Álvaro Uribe, que ha puesto también su salud en manos de ustedes y, pues, ha salido contento. También tenemos casos, entre otros, como fue el caso de Camilo Martínez, que por ahí vimos un video en las redes sociales donde manifestaba un agradecimiento por su buena atención y lo bien que se sintió atendido acá precisamente en esta entidad. En esa misma secuencia, doctor Ramiro, ¿qué pasó hace seis, siete años atrás en donde, pues, algunos medios de comunicación registraron una noticia que tenía que ver con unos residuos, unas jeringas, unos desechos de la clínica que encontraron enterrados en determinado sitio de la región? ¿Eso en qué paró? ¿Cómo quedó eso, doctor Ramiro? Eso fue hace alrededor de unos seis años. Fue no solamente en Oriente, sino en muchas partes del país. Varias instituciones, muchas instituciones médicas que tenían empresas dedicadas a la recolección de estos residuos. Hubo una intervención a esas empresas de recolección y hubo cierres de algunas empresas. Eso es un tercero que no tiene que ver nada con la clínica. Hoy, hace más de cuatro años, tenemos empresas diferentes a estas. El gobierno, a raíz de esto, ha sido mucho más cuidadoso en la monitoría de estas empresas de residuos. Hoy es muy difícil que eso se presente, pero no tiene nada que ver con la salud de los pacientes. Sí, pero ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿O de esa situación que se presentó precisamente hace ya seis, siete años atrás? Es el manejo que daban estas empresas a esos residuos que tomaban de los hospitales. O sea, en el Oriente se toman residuos de la CEJA, del Hospital Regional de Soma en ese momento, y de Medellín, de todas las instituciones de Medellín. Y se llevaban a unos sitios supuestamente incinerarios y resultaron esos residuos en unos botaderos. Es decir, que el responsable es la empresa encargada... Es la empresa encargada del manejo. Nosotros pagamos por el manejo. Ya que hacen con los residuos ellos, es muy complicado de dedicar. El gobierno en este momento está dando mayor seguimiento al control de esos residuos. Bueno, y dentro de esas normas, ¿en dónde se deben llevar esos residuos? Es decir, las empresas encargadas de hacer ese proceso, ¿a dónde exactamente lo tienen que llevar y a los hospital? Se deben incinerar. Se deben incinerar. Son unos procesos, depende del tipo de residuo, pero esos residuos se deben incinerar. ¿Y ya no volvió a suceder nada de eso desde que acontecieron estos hechos? Nosotros llevamos cuatro años ganándonos el premio Líderes Progresos en la zona. Tanto por manejo ambiental como social. Muy bien. En la parte social, dentro del ámbito, del contexto social, ¿qué hace la clínica SOMER hacia la comunidad, señor Ramiro? A ver, educación es un foco importante de la clínica, tanto a la comunidad como al personal médico de la zona. Entonces, en San Nicolás se presentamos charlas, llevamos charlas cada 15 días de los diferentes especialistas y subespecialistas de la clínica. En radio también damos algunas charlas. En la página web pueden mirar consejos en términos de salud. Y la más importante es capacitar a estos 500 empleados de la salud del oriente antioqueño para que cuando uno de nuestros usuarios vaya a un municipio, pues el manejo sea el mismo, el manejo inicial sea coherente con el manejo que va a tener en la clínica cuando lo remitan, si lo remitan en la clínica SOMER. Sí. Algunas personas cuando están enfermas, cuando sienten que tienen la necesidad de ir a la clínica o a un hospital, se preguntan, bueno, ¿será que me reciben, será que me atienden en la clínica SOMER? ¿Con qué contratos, con qué EPS tienen contratos la clínica SOMER? ¿Con qué EPS manejan los contratos? Nosotros manejamos todos los contratos que existen en Antioquia, trabajamos con todas las empresas excepto Caprecon, la Fundación Médico Preventiva y Salucop en este momento, y Cosalud que no tiene casi usuarios en el oriente. El resto de entidades todas las atendemos. Es decir que los que están dentro de estas EPS pueden venir a consultar o una urgencia y todo lo que requieran a nivel hospitalario. Muy bien. Estamos con el doctor Ramiro, quien nos ha atendido muy especialmente. Y ahora quiero hacerle una pregunta también que tiene que ver mucho con la comunidad del señor Ramiro, y es en materia de salud, ¿usted qué opinión le merece la salud de los rionegreros? ¿Y qué considera que se debe manejar entre las personas para tener una salud, mejorar la salud y tener una buena salud acá en la ciudad? Pues Río Negro es un municipio privilegiado, tiene la infraestructura yo creo que más importante de Antioquia en términos de salud, cuenta con hospitales de primero, segundo, tercer y cuarto nivel, está el hospital regional, está San Vicente, está Gilberto Mejía a primer nivel, está Sommer, entre todos tenemos más de 500 camas, que eso pocos municipios lo tienen. Hay que trabajarle mucho a la contención de la enfermedad en los primeros niveles de atención. Nosotros tenemos una empresa que se llama Valle de San Nicolás, que presta servicios de primer nivel de atención. Hoy en este momento tenemos 47.000 usuarios, la mitad de la población de Río Negro, casi la mitad, la atendemos. Y ahí lo que tratamos es de cuidar la salud en términos de promoción y prevención. Yo creo que el gran foco del gobernante de turno que sigue es trabajar mucho en eso, en redes integradas de servicio y en focalizarse en los primeros niveles de atención para prevenir la enfermedad y promover la salud. ¿La clínica Sommer siempre ha sido una empresa independiente o tienen algún convenio con el Estado o algún vínculo? ¿Cómo se maneja esa parte de la clínica Sommer? Es una sociedad anónima, con alrededor de 100 socios, todos especialistas. No, es independiente. Trabajamos mucho por la salud. En términos regionales y nacionales, pertenecemos a la Asociación de Clínicas de Hospitales, al 14 más 1 y a un grupo intergremial que hay independiente en Antioquia, buscando salidas a la crisis de la salud. Y a futuro, ¿qué tiene la clínica Sommer en mente para ofrecerle, digámoslo de esta manera, un mejor bienestar hospitalariamente hablando o clínicamente hablando? ¿Qué tiene a futuro pensado la clínica Sommer para la comunidad de Río Negro, para atenderlos mejor y cada día que ellos se sientan mejor acogidos acá en la clínica? Bueno, seguimos creciendo. Cada año esta clínica crece alrededor de un 20%. Durante los últimos ocho años nos hemos quintuplicado. Nos falta completar algunas unidades de negocio, algunos servicios, en eso vamos a trabajar. O sea, llegar a ser integrales, que un usuario de Río Negro o del Oriente de Río Negro no tenga que ir a nada a Medellín. Sí. Ese es nuestro foco. Qué bueno. Y en redes integradas de servicio apoyar todos los municipios como un hospital padrino de todos los municipios de la zona. Muy bien. ¿Qué mensaje ya para finalizar, señor Ramiro Posada, le envía la clínica Sommer a la comunidad de Río Negro? ¿Qué mensaje dentro del contexto médico y de la clínica Sommer, qué mensaje le enviamos a la comunidad de Río Negro, señor Ramiro? Yo diría que estén orgullosos de su clínica, porque hoy es una de las clínicas más respetadas en Antioquia. Nos nombraron voceros de todas las clínicas del departamento. Sí. Es una de las clínicas más integrales en términos de servicios, con uno de los mayores números de especialistas y que estén muy tranquilos en términos de salud en Río Negro y especialmente con nuestra clínica. ¿Que pueden venir a urgencias, que pueden venir a consultar y que no les va a pasar absolutamente nada? Bueno, siempre y cuando no sea el día ni la hora, pero pueden venir y contar con una buena atención y que va a tener médicos que van a estar pendientes para salvarle la vida o aliviarle sus dolencias. A ver, sí, mucho más allá. O sea, a nosotros nos buscan de todo el país. Sí. O sea, los ríonegreros, hay veces uno no ve lo que tiene al lado de su casa. Sí, claro. O sea, de aquí vienen pacientes de todos los departamentos o de muchos departamentos de Colombia buscando la calidad de la clínica enviados por muchas de las EPS. Tanto atendemos pacientes internacionales igual. Sí. De pronto, uno de los pecados es que no hablamos mucho en términos de publicitar todos los servicios porque hay años donde hemos abierto alrededor de 11 servicios en un solo año. Pero es muy difícil hablar de todos los servicios. Pero lo que tienen es una clínica, una de las mejores clínicas del departamento y de las más... ¿Completas? Completas. Muy bien. Ese era el doctor Ramiro Posada Gudelo. Él es el gerente de la clínica SOMER acá en nuestra región, en el Oriente Antioqueño, en la ciudad de Río Negro. Le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa Entrevista Río Negro, señor. Muy amable por haber estado, por haber sacado este rato y compartirlo con toda la comunidad de Río Negro, doctor Ramiro. Muy bien. De esta manera llegamos a la parte final de Entrevista Río Negro. A todos nuestros televidentes, muchas gracias y nos vemos en otra edición. Hasta pronto. Chao. Chao.